Tenemos de fecha tentativa el 25 de octubre y lo vamos a hacer dando una muestra de unidad que es lo que representa y caracteriza al Partido Revolucionario Institucional. Lo vamos a hacer en conjunto los cuatro diputados federales, Rocío Abreu, Alejandro Moreno, Elvia María y Landy Bersunza, juntos dando este informe próximamente para que los ciudadanos de Campeche puedan tener los resultados que hemos dado en materia legislativa y en el caso de algunos en materia de gestión. Gracias por ver el video.